Con todos los protocolos que por un lado provincia ha impuesto y nos ha mandado, así que pensando en toda esa tarea. Y el puerto, bueno, pensamos hace 5 o 6 meses que venimos ya trabajando, pensando que podíamos tener una oportunidad, que si la pandemia en el verano nos dejaba y si mejoraban la situación, algo que parece que va a ocurrir y que vamos a tener una temporada distinta, pero vamos a tener temporada. Así que aquellos que empezamos a hacer hace 5 meses atrás, hoy podemos decir que está llegando y que vamos a tener la oportunidad de tener en el puerto muy buenas actividades, interesantes, en una temporada típica, pero con 3 o 4 opciones que me parece que van a ser importantes y que va a servir para la ciudad y para el turismo de la ciudad. El centro comercial ya están preparando para desarmar lo que es la zona de estacionamiento, nosotros les dimos otro estacionamiento, eso es importante para ellos porque van a poder extender mesas hacia afuera para que más gente pueda y tener mejor aforo, porque si no el aforo de 30% creo que es lo que les permiten adentro o algo menos, no sé bien, es muy poco y entonces sí va a estar complicado para ellos. El tema del autoestadio que está en marcha, que si ustedes pasaron por la esquina están trabajando, eso pensamos que para 20 de diciembre aproximadamente ya va a estar terminado y en funcionamiento. Y lo que es Silos Arenas, que también ya están trabajando, limpiando, acomodando y demás, eso seguramente también por allá por fin de diciembre, antes de fin de diciembre, va a estar funcionando. Un poco atrasaditos, pero tiene que ver con que las tomas de decisiones, inclusive de los empresarios, no es una cuestión sencilla, desde el consorcio los ayudamos a que puedan tomar esa decisión, en la medida de lo que nosotros podíamos, bueno, vamos a tener una temporada en el puerto. ¿Cumplirá un rol importante en esta temporada el puerto? Yo creo que sí, porque nosotros tenemos esa oportunidad de tener espacios abiertos y de poder ofrecerlos. También la banquina chica va a funcionar y vamos a tener un protocolo, porque ustedes saben, turistas vienen, vienen a Mar del Plata y van a venir a la banquina, tenemos que tener un protocolo. Tenemos las playas del puerto, que también vamos a tener protocolos, también vamos a estar equipándolas de alguna forma para que se puedan usar. Son playas importantes, muy lindas en el puerto de Mar del Plata, así que bueno, también las vamos a ofrecer con la idea de apoyar el turismo de la ciudad en esto que viene después de la pandemia. ¿Esto nuevo para el puerto no afecta lo que es la capacidad operativa que tiene en sí todo el año? No, para nada, y ya nosotros vamos trabajando en algo que nos propusimos desde el principio. Nosotros entendemos el puerto en términos productivos, el puerto son 30.000 puestos directos y 70.000 indirectos en todo lo que es la parte productiva, de la producción, sobre todo el tema de la pesca y la industria naval y la logística. Pero también es turístico y bueno, lo que tenemos que hacer es separar el funcionamiento de ese puerto turístico que no se vea afectado el tema de producción. Eso ya estamos trabajando. Creo que a fin del año que viene, para cuando sea la otra temporada y espero ya sin pandemia, tengamos resuelto la separación para que sea más seguro el trabajo y que los turistas puedan sí disfrutar de un puerto mejor.